Martín, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos Cris? Bueno, seguimos ahí con negocios, ¿eh? Seguimos con Mariana. Con Mariana Gifuncal, que hoy nos va a enseñar un poquito el mundo del vino. Sí, por supuesto. A ver, yo, 37 años, podría decir que tengo un poco de experiencia en el vino, pero cuando la escucha ella me voy a dar cuenta que no tengo nada de experiencia. Y vos, ¿qué estás...? Y yo, recién empezando. Estás arrancando. Sí. Vamos a ver qué sabes de vinos. Mariana, ¿cómo te va? Muy bien, chicos, ¿cómo están? Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por haberme invitado. Vos sabés que vas a ser la protagonista de casi 15 días, donde vamos a estar dejando tips para todos los que nos ven. A ver, para que conozcan un poquito más del mundo del vino, ¿te parece? Un placer, me encanta. Y a ver, si arrancamos, Martín, a ver, primero y principal. ¿Tengo bien agarrada la copa, sí? Importantísimo, Cris, eso. O sea, antes de arrancar una degustación de vino, yo siempre digo, el vino se bebe en copa. La copa tiene tres partes, el cáliz, el tallo y la base. Tenemos que sujetarlo siempre, o por la base o por el tallo, nunca. Por el cáliz, ¿por qué? Porque si sujetamos por el cáliz, lo que vamos a hacer es con la temperatura de nuestra mano, calentar la temperatura del vino. Lo que estaba haciendo yo. Lo que estaba haciendo Martín antes, que le dije antes de empezar, no, cambiémoslo. Muchas veces la gente tiene miedo de agarrar por la base. La copa no se rompe, no va a pasar nada. Y por el tallo uno tiene como más seguridad. Yo agarro el vino y empiezo a hacer así. ¿Está bien? Primero, antes de empezar. ¿Qué es esto, no? A ver, yo ya no sé nada. Sí, no sé nada de vino. No sé nada. Vamos, tres tips para degustar un vino. Color, aroma y sabor. Entonces, antes de moverlo, que diríamos a la fase olfativa, siempre digo, en las degustaciones hay que servir máximo hasta la línea del Ecuador, que es la línea donde la copa se empieza a achicar. ¿Por qué? Porque tenemos que inclinar la copa, en el caso de que estuviésemos en una degustación, tendríamos una servilleta o mantelito con fondo blanco. Justamente, ahora estamos informalmente, para poder contrastar el color. ¿Qué nos dice el color? Primero, nos da la pauta sanitaria, que el vino está bien, el vino tiene que brillar. Y después, a medida que el vino va cambiando de color, uno puede ir viendo el paso del tiempo. Entonces, los vinos tintos nacen rojo rubíes, bien, digamos, rojo fuerte. Uno los va a ver y dice, tan jóvenes, y a medida que va pasando el tiempo, el vino se va convirtiendo más en color ciruela, más granate, puede terminar en un color teja o anaranjado. El rosado también. Yo soy como ahí del club de fans de Tomemos, el rosado. Martín ahí me tiró el centro y ahí cabeceo para el gol. De hecho, el rosado de Baco Club se llama ninguneado, porque es súper ninguneado el rosado en el mundo del vino. Uno pide blanco o tinto. ¿Y el rosado dónde está? Hay rosado, elijamos el rosado y ahí va el dato. Porque el rosado se empieza a consumir y la gente no sabe cuándo usarlo. Entonces, un dato que todo el mundo tiene y no sabe que lo tiene, todo el mundo toma cerveza o mucha gente toma cerveza. Donde está la cerveza para maridar, va el rosado. Entonces, pizza, probémoslo con rosado. Picada, probémoslo con rosado. Y va a quedar súper bien, yo se lo juro. En realidad, en el maridaje está esta frase al cual los vinos blancos con las carnes blancas, los vinos rojos con las carnes rojas. Y siempre digo, depende. Depende porque uno puede también tener un tipo de cocción, no es lo mismo una carne grillada, no es lo mismo un acompañamiento de una papa frita, o una papa, digamos, con crema, no es lo mismo una salsa. Entonces, varía muchísimo. Lo primero y lo más importante es que cada cual elija lo que más le gusta y a partir de ahí haga el maridaje. Que no fuese un maridaje porque hay que hacerlo así. Pero por ahí, algunos consejos fáciles. Pensemos que podemos jugar con el maridaje, con la contraposición. ¿Qué quiere decir? Tengo un vino dulce y uno dice, bueno, claramente tengo vino dulce, voy a elegir un postre. Depende. Porque para algunos paladares, uno con el dulzor se puede saturar muy rápido. Entonces, en un vino de cosecha tardía, si uno lo piensa que lo va a acompañar, por ejemplo, con un panqueque con dulce de leche, tenemos una cantidad de azúcar en la boca que vamos a quedar pasadísimos. Entonces, por ello digo, a los que no nos gusta tanto la concentración dulce, jugar por contraposición. Entonces, tengo el vino dulce, elijo un postre o un acompañamiento más fresco. Compensar. Exactamente, compensar. Entonces, por ahí te digo, no sé, una mousse de maracuyá, una tarta de frutillas, pero donde no tengas tanta concentración de dulce, uno equilibra. En el caso de los vinos tintos, uno puede pensar que los puede llevar seguramente con las carnes va muy bien, pero también uno puede elegir como una variedad como el Pinot Noir y si tenés algún pescado con alguna complejidad, que por ahí decís, con un blanco me quedo un poco corto, ya empezar con los tintos más suaves. Y mariar también por estación. En el invierno, el cuerpo nos pide más calorías, guisos, más carnes, estofados. Y ahí el tinto como que nos toca la puerta. Y en el verano, a los paladares más clásicos que siempre quieren tinto, digo, pensemos que es mucho más versátil el blanco para maridar. Tenemos una acidez que invita a maridar y ahí juguemos con el mundo de los blancos, los rosados, los espumantes y a probar, porque uno puede dar consejos ahí como recomendaciones, pero el maridaje es el que a uno más le gusta para uno disfrutar más. El vino a rosca está perfecto, el vino a rosca con tapa rosca da la posibilidad, uno, de guardarlo mucho más cómodo, porque pensemos, abrimos la botella, te peleás ahí porque uno quiere volver a poner el corcho, no entra nunca. Y siempre digo que no es ni mejor ni pobre, son estilos de vino. Entonces tenemos vinos jóvenes, tenemos vinos que uno no piensa desde la bodega, un potencial de guarda de 15 años, vinos que uno los va a tomar en el año, realmente no necesitan el corcho del cornoque para brindarle complejidad. Cuando necesitamos el corcho, el tapón natural, lo que uno quiere es justamente que haya una microoxigenación con el vino y el oxígeno del exterior y que vaya habiendo un proceso de microoxigenación para que el vino evolucione. Los vinos jóvenes, los vinos de consumo rápido o los tintos también que uno no percibe, esa evolución pueden llevar desde tapones sintéticos, digamos los de plástico, de colores o tapa rosca. La tapa rosca a mí me encanta de nuevo porque lo cerrás, lo guardás acostado y es muy cómodo. Entonces eso también, ojo que uno ve tapa rosca y no quiere decir que sea mala calidad. Son perfiles de vinos distintos y me encanta que a los consumidores más jóvenes les gusta que haya cosas nuevas. Yo cuando salgo a comer con mi novia, viene el mozo y me pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me encanta eso porque uno se siente re incómodo y no sabe qué hacer. Eso es lo que también invito a todos los camareros y sommeliers de no preguntarle a los hombres qué vino quieren y darle a degustar porque a veces las mujeres podemos saber más de vino. Tiene que preguntar quién va a degustar el vino antes de dárselo al caballero. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer cortito? Es justamente lo que estábamos haciendo antes. Color, mirar que el vino esté brillante. Un vino que está bien, que está sano, tiene que brillar. Tiene que chequear la añada del vino, o sea, 2017, 2018, que ese es como el año en que nació el vino porque justamente como hablaba antes, el color está relacionado con el año. Entonces tenemos un vino muy antiguo, seguramente está bien que tenga más evolución del color, pero si tenemos un vino joven, por ejemplo, un vino del año pasado, 2017, y tenemos un color muy evolucionado, a ese vino le entró aire, está seguramente, va a estar evolucionado y cuando ya lo llevemos a la nariz podemos ya hasta encontrar vinagre y no va a estar bien. Entonces siempre el color nos da esa pauta cortito. Miramos, brilla, tiene buen color, concentración, vamos a la nariz, lo olemos, si queremos lo aireamos, si tenemos miedo a hacer papelón en el restaurante, siempre digo sobre la mesa, lo movemos con movimientos circulares así, el que se anima lo mueve en el aire, ya más canchero, y el que no se anima, ojo, porque tirar vino en el restaurante queda mal. Y ahí lo olemos. Súper fácil. Si huele a vino, está bien. ¿Qué te parece si brindamos Martín? Y agradecemos a Mariana por haber venido a este programa de Eco Negocios, que hoy se llamó Eco Tips, by Evac Club. ¿Te parece? Claro, perfecto. Gracias Mariana. Muchísimas gracias chicos por haberme invitado. Y muchas ganas, yo voy a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¡Gracias!